Para el más universal de todos los cubanos es el homenaje del pueblo santiaguero a nombre de Cuba. En el aniversario 167 de su natalicio se realiza ceremonia militar y acto político en el cementerio de Santa Ifigenia. Estudiantes destacados de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Santiago de Cuba efectúan guardia de honor especial al héroe nacional de Cuba. Ofrendas a nombre del primer secretario del Comité Central del Partido, Raúl Castro, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, el presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el pueblo de Cuba se depositaron ante el monumento que rinde tributo al autor intelectual del asalto al Moncada. La máxima dirección del partido y el gobierno en la provincia, miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, estudiantes de diversas enseñanzas, participaron en el homenaje del pueblo santiaguero al apóstol. En el contexto de la conmemoración se presentó la Guía Cultural del Cementerio Patrimonial de Santa Ifigenia. Junto con el Centro de Interpretación del Patrimonio Funerario que le va a permitir al pueblo de Cuba y al visitante tener un lugar donde enterarse de todos los pormenores de nuestro cementerio. Nuestro cementerio gana visibilidad, se da a conocer al mundo como lo que es un altar de la patria. 295 páginas entre mapas, diagramas, fotografías, datos de cada uno de los patios de este museo a cielo abierto. El cementerio fue inaugurado en 1868, el mismo año en que se iniciaron nuestras guerras por la independencia. Y por eso no nos extraña que aquí estén los restos de Carlos Manuel de Cepel, de Perucho Figueredo, de los mártires del Virginio, de los jóvenes de la Generación del Centenario. Al tributo se suman las 21 salvas disparadas de forma simultánea a las de la cabaña en La Habana. En Santiago de Cuba, José Vladimir Pérez y Adis López González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.